Ahora en otro nacimiento, el otro no era nacimiento, este es el verdadero Miren, es gigante Quiero morir Miren, es gigante Estamos en la calle, en plena calle, miren el árbol, el nacimiento, a ver qué más hay por acá, muero Nos vamos a una cena navideña, ahora acá en Trujillo Hemos jugado amigos secretos, así que vamos a ver a quiénes los hemos tocado Amore, ¿te gustó el regalo? Claro que sí, feliz navidad Te amo Luego les enseñaré lo que te regalé Me lo voy a poner en un rato Gracias por ver el video Gracias.